Ya se hagan la sopa Si hombre La cosa es pasarla bien Ah le llego la gripe Esa gripe Gracias a que anda pegando Que susto Es que a mi no me empezaron Sintomas de gripe Oye lo que pasa Yo no estornudé No anduve mocoso ni nada Solamente me empezó a dar una gran fiebre Y yo no entendía por qué Y una gran tos Y una tos que le duele la espalda Y yo decía Que diablos es eso No habrá un kit Como este revés y derecha es lo mismo Como no tiene bolsa Ajá Yo todavía me vengo yo para acá No hay que Para acá Aquí nos quedamos nosotros Para acá Para aquí Aquí nos quedamos Para no espantarnos Hasta debíamos de irnos más para arriba O se los haríamos de allá para allá O les hacemos cerco aquí Esta lagunita está chiva Para andar pescando Tiene la profundidad vergona Me llega como hablan Me dicen en los videos Hablan como el verdadero salvadoreño Dicen vergón Dicen joder Cachimbón Lo que sea Y ustedes ya habían escuchado Eso de Pipe Que él sin tarraya Agarra las tilapias Pipe Sí El de No, si ya hemos andado juntos Este hombre es criminal Dicen de que Él solo ve la burbuja Él se va sin tarraya Y le pone las manos encima Y saca la tilapia Es que donde hay burbuja Sí Hay hoyo Hay hoyo Y él se va Y busca el hoyo Y allí Pipe es un espectáculo Mire Y Pipe Supuestamente Pipe Le enseñó a Calo Sí Pero con la burbuja Ajá Pero el mismo Calo me dice Pipe es cabrón Nosotros ya le hemos andado pescando Y yo no le dije Que viniera ahora Porque no lo vi Cuesta encontrarlo Es cada quien tiene su meta Como es Calo En agua cristalina No le para a cualquiera Bueno Para pescar Es bueno Sí Él no se amarra a la atarraya Es que él busca Solo busca Va viendo donde hay troncón Y todo Calo la ve pasar Ve las sombras Y no se amarra a la atarraya Y la tira como a 5 metros ¡Bum! Sale volando la atarraya No se le van Haga el bullito Para que cierre ahí Pero fíjate que no hay pescado Porque ya lo arrastré bastante Va que no ha sentido Ni un jalón No burbuje ya Cuando uno viene arrastrando La pila se encierra Entonces se va a sacar Sí Pero ni siquiera Viste que se encierra Pues ya vamos a ver Y no ya lo vamos a ir a hacer Otra ahí El sacatalito Y si no Pues vamos a hacer La sopa del pescado La verdad que Ahí sí Ahí está la burbuja Ey ey Aquí hay burbuja No No ¿Crees que no? No ¿Tiene dos burbujas aquí? No Aquí está una Es diferente Ah no hombre Ah no la burbuja es diferente ¿Qué le hace para arriba? Allí que hace trabajo Espera ¿A dónde? Por allí Vamos a ver ¿Rayos se hace burbuja? Sí Cuando me paro No Ya lo he hecho Bueno Espera Entonces esto es aquí mamá Aquí está Espérenme Vaya 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 Vayan raliéndolo Vayan escamándolo Vayan escamándolo Vayan escamándolo Vayan escamándolo Vayan escamándolo Vayan escamándolo Sí pero ¿Cómo íbamos a dejar ir Esa oportunidad El señor Ya se iba Y barato No Con la cebolla colorada Le iba a tocar Sí Lechuga Nos iba a tocar comer Ah Aquí Espera Espera Ay Este es la lechuga ¿Qué lechuga? Yo quiero Yo quiero aprender A hacer eso Venga para acá Uno Cuidado aquí Ahí voy Ahí voy Quiero aprender a hacer eso ¿Lo metemos ya adentro? Espérese Espérese Voy a ver si saco esa Que entro ahí Ahí voy yo Va Quiero aprender a hacer eso De ver las burbujas Así vengo a pescar Sin te rayas Igual la pipe Aquí Venga Aquí amasado Junto con esto Unido Por abajo también ¿Se enterró una va? Sí por ahí No pero no es paja Ahí así Ahí así Esa historia de pipe Pescando a pura mano Carlos me la contó No es verdad Es verdad Es verdad Sí es verdad Solo se viene Ve donde se entierra el fluke Esa cara Es verdad Se puede imaginar Pero es que ese tipo Mire Ese tipo puede agarrar Puede agarrar Era chiquita Puede agarrar Un montón de pescado Bueno ahí me voy a meter Y lo primero que hace Es comamos O lleven Pero Él eso es Siempre reparte Lo que agarra Sí Sí Porque cuando estuvimos Allá danzoleando Él ganó Con un guapote Este se ganó Veinte pesos El guapote más grande Y estuvo a punto También de ganarse Los veinte pesos Del que agarró Más pescado Ahí sí Va a ir redondito Otra Ahí está Este es el segundo tiro Con el trasvallo Yo no toco ni una man Ya sacó otra Aquí William Va pero Como son las cosas Nosotros ya habíamos Andado este pinche Trasmayo Y no sabíamos Cómo sale Hayuca Y en un playón Bien chulo Que hasta mirábamos Las tilapias Y a la hora Que lo tiramos No agarramos ninguna Y como yo Solo ando Mielitas En el canal Se enojaron Y dijeron Ya no tiro Este animal Y ya no lo quisieron tirar Si ahí Porque Calo Llenó la chula Completa Con la atarraya Solo se reía Y le iba llenando Dabo también Con el arpón Una ensarta Bien grande De pescado Así que ese día Hicimos un sopón De respeto ¿Vas allá don? Sí ahí agarró Chiquita Y Tulis sacando cangrejos Total de que Sopa sí Quedó rica Revueltas de todo Sí hombre Ahí va de todo Esto estaba grande Pero en la zona baja De Hayuca Arriba ya no Y abajo Abajo Este calabón Sí es que Hayuca Ya se secó arriba Es una lástima Lo mismo que le pasó A Hualchayo Le pasó a Moja Flores Y ahora Y ahora le Uy ya Esto está bueno Ni lo mismo le pasó Le está pasando Hayuca Ahora está el gotra ¿Qué está pasando? Porque va que Hayuca Lo forman el San Nicolás Y el Hualchayo Sí Imagínese El San Nicolás Tiene Abajo te digo Cuál lo mantiene El canal de riego Sí El que allá abajo Eso es lo que lo mantiene Para arriba Sí porque Hace 15 años Un poquito más No entre 15 y 20 años El San Nicolás Desapareció Y se convirtió De invierno Seco Seco Mira San Nicolás Donde ya Si el de enero Entra En Puerto Rico Ah ya Ya tope otro No ve Hay pescado También si tiene gas Esta agua La calzoneta La ando en el buche Ya Cuando llegamos A San Antonio La Cruz A pescar Estaba calo En un playón Así Nos cruzamos El río Llegamos Un playón Es una gran laguna Que se forma Todo chivo Tirando Y tirando Y tirando Y calo Sacaba Solo así Mojarras Tilapitas Así Pero andaba La chula Tumbada Fuimos a comer Almuerzo La dejó Nos fuimos Después de almuerzo Y la volvió A tumbar Y había una competencia De la tilapia Más grande Y se le iba a pagar El que la agarrara Daniel anduvo Todo el día Pescando al lado De él Y no agarró Una hadita Daniel No es para Ya para terminar Tiró un tarrayazo Y agarró Una tilapia Yo creo que tenía Sus tres cuartas Animalas La única Con esa Le quitó el pisto A Calo Que bravo Calo Bueno señores Pero no me vaya a dar daño Andar aquí De cabro Llego el buquero Hoy si está cortito ¿A dónde la tengo? Hoy si está cortito ¿Ya? ¿Y abajo? Aquí ya lo estoy aterrando Y abajo Es la listeza Del que sabe pescar Allá en Hayuca Los brutos No hacían nada Con la parte de abajo Solo lo arrastraba ¿Qué diablo? Una coladera Así es Yo no toco nada Allá va Allá va Me tuve que tirar de encima Porque venía por bajo De mi mano Y como está cortito Se fue la grande Se fue Porque ya no la volví a sacar Y ya estaba el bonito Eso si tiene Ya San Antonio de la Cruz Si a usted le gustan Las mojarritas Qué barbaridad Eso es exagerado Este calo No sé si Unas tres o cuatro veces Lleno la chula De pura mojarra Y solo así Ve Cuando le va mal a uno Así sombre Pero ahí solo así Ve De gemen Pero una barbaridad De pescado Más en la noche Vamos a ir allá Por esta que hay a puyita ¿Ah? Por esta que hay a puyita Sí Así venga Miren Como abanderado Vamos a llevarlas así Como de un solo Sí, así ve Ustedes estaría así Le saca así Espere Tiene que ir alguien Ahí Ya me imagino Los destrozos Que hacen estos Cuando se une Este William Chito Mango Mario Tuli Ahí está Ahí está la tilapia Mire Ahí está la tilapia Con la uña Y el dedo gordo La atravesó ¿Ahí está? Sí Pequeña era La yate Sí Era pequeña Cabalitas Enterrón a pie Sí No, pero ahí arriba Sí No, pero ahí arriba Sí Ah, no Cangrejo Pero cuando no está Ahí allá Le tenía lucita Sí Con el franco Se van los dos Y usted Y usted Don Emilio ¿Qué recuerda De su experiencia Tirando el trasmayo Vengarita Palmer No, hombre Qué barbaridad Dicen que iban Tirando el trasmayo Como de 200 metros Y les cayeron Miles y miles De pululos A ver si Sintí como que Topaba algo Ahí ¿Lo levanto más yo De aquí? No, este Como bolsa Le decía yo Porque sentí Como que Toconía Un pescado Lo tiro abajo Ya No, ahorita No No es paja Fueron varios Quintales De pescado De barato Cazamos Unos cuatro quintales Solo ¿Y qué clase De pescado es? Este Pululo Pululo ¿Y unos animales Cabezones? ¿Negros? No, unos negros Chimbombudos Así de la gran panza Me llaman Yo los conozco Por zambo Ah, zambo Les dicen también Es cierto Por zambo Yo por pululo No De barato Pescamos cuatro quintales En ese trasmayo Y es bueno En cinco minutos Yo me traje como Una de mis Ocho libras Ahí en la casa No los perdonaron No, hombre Usted que antes Ambos Pero sí o no Sí o no Cuando se tiró Ese trasmayo Y se vio que habían Miles y miles Trabados Nadie lo quería sacar Como diablo Como allá No le gusta el pescado Dijeron ¿Para qué? No, hombre Ey, pero dices Que ya también Se vende libreado Se vende libreado Pero seco Ah, seco Pero si volvemos a ir Mire A ustedes les gusta Nos vamos a llevar Varias hileras Sí Ahí nos traemos Todo ese pululo Sí, era la hija mía No, si no se lo come usted Me lo dijeron No, hombre Déjame mi lío No, es que para la próxima Vamos a ir más preparados A llevar unas tres hileras Sí Si necesitan ayuda Díselme Es que don Luis Anda un poco enfermo Él anda enfermo Le en pastilla Si necesitan ayuda Ahí voy yo